Ahora no puedo, estoy ocupado. Tengo que hablar con usted. Luego. Tengo que hablar con usted ahora. Me largo, Suárez. Y no lo digo porque está enfadado. Bueno, sí, sí que lo estoy, estoy enfadado. Me quitó mi despacho y me dio un cuchitril deprimente. Usted no tiene la culpa, ¿eh? La tengo yo por permitírselo. El tubo fluorescente hacía un ruido insoportable todos los días. Pero usted eso ya lo sabe. Le dije que necesitaba cambiarlo. Y usted... No, no importa. Me hizo hacer el trabajo de tres personas porque quería reducir personal. Y cuando no podía con mi vida, cuando no podía hacer yo, no me podía desdoblar, me echaba la bronca, me decía cómo gestionar mi tiempo, cómo administrarme. No pasa nada. Usted no tiene la culpa. Yo, yo soy un hombre respetuoso. Y le escuchaba a Suárez. Le escuchaba. Le escuchaba cuando me dijo que me iba a quitar la mitad de un día de sueldo por llegar tarde. Igual. Yo tuve la culpa por causar esta situación. Me hizo venir a las seis de la mañana todos los días. No hay nada que hacer, Suárez, en esta oficina. ¿Qué narices hay que hacer en esta oficina a las seis de la mañana? Yo me decía, seguro que Suárez está disfrutando, haciéndome a mí esto. Pero luego me decía, no. No, José, es tu obligación, un hombre debe cumplir con su obligación, son las normas. ¿Tú me lo decías? Sí, es que usted es un hombre estupendo. En serio. No le guardo rencor, no estoy enfadado con usted. Usted es un hombre estupendo. Pero somos quienes somos. Yo soy quien soy, y usted... Es quien es. Que te follen, Separ. Es que mi móvil es de los antiguos. Solo saca fotos. A ver. Es como el que me regaló mi padre cuando tenía trece años. ¿Estás con mamá? ¿Cómo? ¿Tienes un mensaje? Es mi hermana. Es que tengo que ir a recoger a mi madre, está sola en casa. Pues no, no va a poder ser, porque dice que no nos podemos ir de aquí hasta que no hayamos terminado de rodar todo. ¿No lo dices en serio? Sí, es que tienen miedo que si mañana los billetes no nos dejan entrar, pues... Yo tengo que ir a recoger a mi madre. Oye, ¿y esto? Me caí de un columpio que mi hermana que me empujó... Yo también tengo una mía. ¿La anotas? Sí, bueno. Me la hice con una botella de cristal y los sanfermines. ¿Y la yugular? De haberte matado. No, pero eso no es nada mía. ¿Ves esta? Me la hice un pastor alemán en Fungiroga en una fiesta de fin de estudios y fue como... No sé. Yo también fui a... Me encanta. ¿Fue Girola? No, a las cicatrices, que me encantan las cicatrices. ¿Te encantan las cicatrices? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues... Porque son... Son sexys. Como los tatuajes. No. No, los tatuajes... Los tatuajes son falsos. Tú te lo inventas, tú quieres ser algo y te lo pintas, pero las cicatrices no. Las cicatrices son de verdad. Es algo tuyo que tú no la eliges. Son tu vida y están ahí. No las puedes cambiar. No lo había pensado. ¡Santa madre de Dios! ¿Qué es eso de tiburón? De morena. Tuve un nuevo submarinista. ¿Quiere ver algo fuerte? Sí. Mira. Apendicitis. 14 años. Casi me muero. Anda, súbete los pantalones. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos aquí? Semana y media. Repitiendo y repitiendo tomas por personas como tú. Que no se toman en serio su trabajo. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué es eso de tiburón? ¿Qué coño está pasando, Delgado? Han llevado a los prisioneros a los calabozos. Iban cinco agentes con ellos. Y han dejado a Bermejo en la escalera para no dejarme pasar. No sé de qué me hablan. No me tomes por gilipollas. ¿Esto estáis debiendo algo ilegal? Le estáis dando argumentos a ETA. Argumentos. Nos dicen todos los días que los torturamos. Pero una vez que les damos un par de hostias... No estamos aquí para eso. Ya. ¿Para qué estamos? ¿Para poner la otra mejilla? Carmelo no tiene piernas. Le han volado las piernas. Y estos hijos de puta... A los que les estamos dando el par de hostias... Cuando terminen su coordena... Se van a ir caminando. Caminando. De rositas. ¿Le parece justo? El problema no es lo que a mí me parezca. Pero le parece justo. No. No lo es. Pues eso. No se preocupe que mañana... En la sede judicial... No tendrás ni un solo monatón. Le doy mi palabra. No quiero que te acerques más a Elena. No le hables más. No le ofrezcas ayuda y mucho menos le ofrezcas dinero. ¿Y eso a qué viene ahora? Yo solo... No juegues conmigo, Rafael, ni con mi familia. Alejate de nosotros. Ya demasiado daño nos has hecho. Si es cosa de la penicilina, yo no tuve nada que ver. Y el responsable de suministrarla ya no trabaja aquí. Has despedido a Uptimia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era lo mínimo. No es solo la penicilina. Y lo sabes muy bien. Ya no sé qué hacer para estar a bien contigo. He intentado compensarlo de una y mil maneras, pero no me dejas. La amistad como el amor no se demuestran con dinero. Por eso vas a permitir que Antonio casalena con Mauricio, ¿verdad? Es su padre. Marta, ¿por qué ahora tenemos una visión tan distinta de las cosas? Antes no eras así. La vida cambia a las personas. Además, no seas tan hipócrita que sé muy bien que querían casar a virtuditas con el juez. Eso fue cosa de virtudes y de sus aires de grandeza. Yo jamás impondría a mis hijos que se casen con quien no quieran. Bastante he sufrido yo por eso. Va a ser mejor que me vaya. Y te digo algo. Si no puedes olvidar lo que pasa es un problema tuyo. Para mí es pasado. Algo que jamás debió ocurrir. Y me voy a la cita, pero que no me voy a acostar con él, ¿sabes? Que es la primera cita y no es plan. Que no, no, no te preocupes. Pero de verdad, Irene, no, 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 ese no es el tema. Por favor, que es que estoy atacada. Necesito que me ayudes porque es que necesito que me ayudes a comprar ropa. Porque, no, no, escucha, a mamá no le digas nada, ¿vale? Solo tú. Vale, vale, vale. Gracias. Ahora, luego te veo. Chao. ¿Cómo me ves? Rarísima. Es que ya lo sé, es que mira, es que estoy súper gorda y es que este corte de pelo no me favorece nada y es que esta ropa... Madre mía, madre mía, es que no voy a ir, ¿eh? No voy a ir porque tú sabes hace cuántos años que no tengo cita, ¿no? A mí tampoco me vas a decir quién es. Es que me da un poco de apuro. Nada, total. Llevo cinco años siendo el vecino ideal, el compañero de trabajo ideal. Y luego en cinco minutos toda la confianza que tenemos tú y yo, por la borda. Oye, Cari, no te pongas melodramático. Venga, no puedo estar ni un minuto más sin que me digas quién es. Venga. Que es que nunca lo voy a decir, hombre. Es alto, es alto, es bajo. Es gordo. Ay, qué pesado eres. Un flacucho. Le conozco, ¿no? O sea, cuando dijiste que le veías todos los días estaba convencido de que era yo. Es el taxista, el taxista que llama todos los días. No, espera, ese no le conozco. El del bar, el tío del bar de enfrente, Pedro. El que tiene una pierna ortopédica. Sí, tío. Que no pasa nada por tener una pierna ortopédica mientras el otro lo tenga bien. Mira, va, que te lo voy a decir. Pero, 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 no se lo puedes contar a nadie. Lo prometo, lo juro, lo que sea. A nadie. Es con Novoa. ¡Novoa! Es que te he dicho que no lo cuentes a nadie. Que es algo que nos pone un poquito nerviosos a los dos. Novoa es, no sé, lo más parecido a un reptil. Tiene hielo en las venas. Si es que, quiero decir, si a su edad estás soltero, será por algo, ¿no? Pero mira, ¿tú te estás escuchando? Eres un saco de prejuicios. Yo. ¿Vale? Porque Novoa no puede ser un tío súper guay, súper maravilloso y súper encantador. ¿Eh? Y además tú eres mi amigo, ¿vale? Y tendrías que mirarme y decirme que estoy guapa, que voy a triunfar, que me lo voy a llevar al huerto y que en un pispás me lo voy a ligar, ¿vale? Es que Novoa me parece flipante. Novoa. Pues sí, yo creo que es un tío diez. Está muy bien. Está muy bien.